Vamos a realizar este diseño primaveral. Hola chicos y chicas, ahora a ponernos manos a la obra, a arreglar estas uñas que están bien feitas. Lo que vamos a hacer con esto de limpiar todo, sacar el poligel viejo que está ahí, el semipermanente, todo. Esta Carvay también es buena, no es muy agresiva pero nos ayuda a una moderada velocidad. Esta Carvay chicas, yo la amo, la amo porque te limpia toda parte baja de la cutícula, no te la lastima ni nada a una velocidad moderada, claro. Me encanta, les voy a poner una fotito ahí arribita para que ustedes la vean. Lo que sí van a ver en esa foto es que está un poquito negrita porque cuando la puse a remojar con el líquido de desinfección se puso negrita. Bueno, aquí ya hemos limpiado, miren cómo se ve esa uña, limpia. Ahora, con una lima pero en la parte 180 vamos a limpiar todo lo que es la cama de la uña. Casi no vamos a tocar nada de los lados ni bajo la cutícula porque ya hemos limpiado con la Carvay. Entonces, miren, queda esa rayita que es la uña que tiene media grasita, no sé, o sea, ahí no se limpió bien. Entonces, todas esas cositas cuando ustedes hagan, tanto para ustedes, para su familia, para quien le hagan o trabajan en esto, van a comenzar. Así se tienen que ver las uñas totalmente limpias. Limpias, limpias porque no queremos desprendimiento. Hace muchos años que no tengo ese problema, ya han pasado años y esto de las uñas yo lo hago para mí. Y claro, para alguien conocido mío, 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 sí se las hago. Pero para negocios, no, pero a mí me gusta esto de las uñas y yo sigo aprendiendo. Ahora, otro tic con el Dual System 4, lo vi en un video ruso. Lo que vamos a hacer aquí, antes ya había hasta dejado el Dual System 4, pero ahora me encanta. Y también no digo que no lo uso, sí lo uso. Y lo que voy a echar aquí o lo que voy a hacer aquí, vamos a echar un poquito de producto de poligel. Que ya se los dije que anteriormente ya me habían, me había comprado un pote. O sea, ya tengo un pote que tengo para uf. Pero bueno, vamos solamente a echar el poligel como una cosita ligera de una capa bien delgada a los lados nada más. Ya que tenemos problemas hay veces cuando nosotros nos hacemos uñas un poquito largas. En este caso las voy a hacer cortas, pero igual no quiero que quede esos lados vacíos cuando ponga mi poligel. Y hay veces uno lo presione para ponerlo, la típica, lo básico, que se presiona, se baja. Y en esas áreas siempre queda medio producto, o sea, casi nada. Entonces, en esta forma que ya hemos echado a los lados, curamos, solamente es una, un ligero, una ligera pasadita a los lados, curamos segundos nada más. Cosa que ahí ya lo tenemos guardado, reservado. Y ahí comenzamos a utilizar nuestro poligel. Le sacamos las burbujas, si es que tiene, limpiamos, nos damos todo. Y ya no tenemos que preocuparnos a los lados que ya nos va a quedar producto cuando nosotros lo usamos lo normal, ¿no? Porque ahora, con esto de la tecnología, de tantos videos, pues uno va aprendiendo más. Ahora voy a echar el primer, ya mi uña está completamente limpia, desinfectada y todo lo demás. Y voy a echarle una base. Vamos a curar dos minutos, porque esto sí, de la base, sí tenemos que curar dos minutos, no segundos ni nada. Dos minutos, es el proceso. Y yo tengo costumbre que cuando yo lo oscuro, quito un poquito la capa de univisión del producto, de la base. Me gusta hacerlo así, no sé por qué. Otras no lo hacen, no hay problema, ustedes hagan así, yo lo quito. Y entonces ahí ya está listo para ya poner este, en este caso, mi Dual System 4 con el poligel. Voy presionando y en este momento ya no me preocupo las áreas de lado, porque yo ya curé anteriormente segundos. Y ya aquí es, prácticamente ya lo pongo con confianza. No tengo preocupación que a los lados no me va a caer nada ni nada. Y así vamos a hacer una uña muy fuerte, muy duradera y todo. Como ven abajo de la cutícula, casi no entra nada, pero con el pincel me ayudo con un poquito de alcohol. Y lo voy como aplastando, sobando, ya que este poligel me encanta también. Ya anteriormente en otro video se los enseñé. Ya aquí ya está curado dos minutos. Ahora, si ustedes quieran hacer el proceso para ponerla todas de una, les curan solamente 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Y después ya viene el curado completo que vendría a ser en todos los dedos, este, dos minutos. Miren, ahí sale la uña completamente ya formadita, lista para limar algunas pequeñas imperfecciones, corregir el largo. Y ya tenemos para hacer nuestra uña. Vieron que la parte baja de la uña, la parte de ahí abajo, no hay mucho producto porque también al curar los lados nos ayuda como que tenemos ahí y lo barremos un poquito hacia abajo, creamos como un tip. Entonces eso nos ayuda también a que nuestra uña no se ponga puro producto ahí. En este caso yo estoy utilizando mis uñas, las que están de ese largo, una nadita más de larguito que le pongo y nada más. Aquí ya comienzo con todas las uñas, pues hacer el proceso de echarle el primer, las curo ya con todos los cuatro dedos, ya las curo todo, ya tengo ahí el proceso, ya le puse, ya hice todo el proceso con el Dual System 4. Por lo que estoy limando nada más es en áreas de cutículas que podrían haber entrado un poquito de producto del poligel. Lo limo con una lima de 180, no con una lima de 100, es muy agresiva. Solamente estos son para corregir algunas imperfecciones, algunas cositas que hace falta y nada más. Ahí ya prácticamente ya tenemos la uña así, la limpiamos, le echamos alcohol. Siempre tenemos que tener una, en este caso el alcohol para desinfectar, chicas, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre me hago mis uñas, pero en estos transcursos pues he estado por aquí, por allá haciendo cosas, entonces no he podido bajar video. Tengo compras que tampoco no he podido bajar video porque he estado muy ocupadita. Así ya tenemos las uñas para esmaltar y yo lo que hago cuando esmalto y si me ha funcionado, me dura bastante, es que le echo en la parte baja del faldón de la uña el primer. Me ha funcionado, nunca se me ha desprendido y aparte este producto lo compré, este esmalte lo compré. Es un juego ahí de colores que he comprado que después ya se los voy a enseñar. Queda muy bonito, pero lo que sí, la consistencia, tengo que hacerle tres pasadas, pero me encantó este color primaveral, así que por eso que lo estoy usando con este video. Le puse tres capas, así que eso es lo que van a ver ahora, tres capas. Y lo que voy a poner es un esmalte que también me llegó, este, esto sí me llegó hace poquito, eso que es como de ojo de gato que le llaman, efecto ojo de gato. Y lo que voy a hacer es pues hacer lo que está ahorita en tendencia, ¿no? Con esta manera de hacerle como un lado, girar, depende del gusto, como lo quieras tener con el imán, que este imán también lo recomiendo, recién me llegó, así que lo estoy probando y queda muy lindo. Bueno, el color yo sé que es un color lilita, el efecto ojo de gato y me oscurece un poco, una nadita me oscurece el rosado, este neón, pero me encantó como se ve en la luz, claridad del día, pues se ve muy lindo. Así se nos va a quedar nuestras uñas. Miren, es precioso, un diseño de uñas cortas que te ayudan a realizar pues cualquier tipo de actividades. Y acá ya lo que voy a hacer es pasarle el top coat, que es lo que ya viene a finalizar el video. Y acá están las fotitos, espero les guste, miren qué hermosas se ven, cómo quedaron. No pierdan las ilusiones a las chicas que recién comienzan en este mundo de las uñas. Mis videos es para todas ustedes que comienzan con dándole muchas ganas de realizar, de no retroceder. Y aquí vamos aprendiendo siempre con las nuevas tendencias, las nuevas actualizaciones. Bueno, espero les guste este video, están muy lindas las uñas, me gusta el acabado y el color. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, besitos. Bye.